La música debe sonar, que todos debemos cantar Un himno que vibre en la tierra hoy, un himno de amor y de paz Las manos abiertas están, pidiendo que llegue la paz Pidiendo que acaben las guerrillas, el odio, el hambre y el mal Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos se abren para ayudar a los demás Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos se abren para ayudar a los demás Andemos sin descansar, el arte y la danza serán Un medio de unión y fraternidad, podremos el mundo cambiar Y todos queremos vivir un paz y solidaridad Distintos, iguales, esto es genial, queremos por fin la igualdad Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos se abren para ayudar a los demás Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor Mis manos se abren para ayudar Mis manos se abren para ayudar Mis manos se abren para ayudar A los demás